Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa, programa que se llama Camine Vamos, donde vamos a mostrarles a todos la riqueza de este municipio de Urrao Antioquia, sus paisajes, sus lugares turísticos, sus gastronomías, restaurantes, hotelería, sitios de recreación, este programa que se llama Camine Vamos. Me encuentro en este momento en Ahumados La Ciénaga, restaurante Ahumados La Ciénaga, sector El Tigre, en toda la entrada a la Santa Isabel, pare obligado para todos los que viajan por esta vía hacia Urrao, restaurante exquisito, que vamos a conocer sus platos, vamos a conocer que tienen para ofrecernos, carnita ahumada bien rica, que tal si vamos, 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 vamos a comer un poquito. Y seguimos acá en Ahumados La Ciénaga, este restaurante delicioso de carne ahumada, choricitos y muchas cosas más. Esto es más o menos a cinco horas de Medellín, para que tengan más o menos la ubicación, y me encuentro con Don Javier, el dueño del restaurante, que nos va a contar qué tiene. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Tenemos para ofrecerle a todos los clientes, todos los que pasen para Urrao, tenemos los chorizos ahumados legítimos en leña, y carnes ahumadas de res, de cerdo, costilla, chicharrón, chorizo, unas bandejas paisas con carnes ahumadas, y arroz paisa también con carne ahumada, muy deliciosas. Tenemos una gran variedad de platos, todos con carne ahumada, muy deliciosas. Entonces, todos lo manejan con carne ahumada, todos sus platos vienen con carne ahumada, ese es el toque especial de este restaurante. La gran mayoría, el toque especial del restaurante son las carnes ahumadas, también tenemos pescados, tenemos otras carnes, así como tenemos comidas rápidas, hamburguesas, perros, muchas comidas rápidas, pero el punto clave es la carne ahumada, que es nuestra especialidad. También manejan sándwiches, desayunos, todo lo manejan acá. Aquí está abierto desde las seis y cuarto de la mañana hasta las ocho y media de la noche, donde tenemos desayuno, almuerzo, comida, a la hora que lleguen encuentran comida y encuentran una gran variedad de platos. No es uno o dos, sino muchos, mucha cantidad de platos. Tiene como escoger para comer usted y toda la familia. Bueno, perfecto. A escasos 20 minuticos desde Urrado para llegar acá y de Medellín más o menos a cinco horas para que venga y paren y entren a comer. Claro que sí, estamos en la mitad del camino entre Betulia y Urrado. En estos momentos es un punto obligado y es como el sitio intermedio del restaurante que se encuentra en la mitad de la vía. ¿Qué tal si vamos a preparar un plato o dos platos? Vamos a preparar una bandeja paisa bien deliciosa con chorizo, chicharrón y carne ahumada. Ah, no, eso ya me gustó. Ya me está haciendo agua a la boca. Vamos a la preparación. También le vamos a preparar un arroz paisa con chorizo, chicharrón y cañón ahumado. Listo, vámonos para la cocina. Bueno, quien pueda. Bueno, amigos, y me les metí a la cocina de este restaurante. ¿Con quién estoy hablando en este momento? ¿Cómo es tu nombre? Mónica Patricia Lofera. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estaba hablando ahorita por aquí con don Javier. Me dijo que íbamos a preparar un plato. ¿Qué íbamos a preparar? ¿Qué más? Mónica, hoy vamos a preparar una de nuestras especialidades, que es la bandeja paisa y el arroz paisa, que todas vienen con carne ahumada. La bandeja paisa lleva pues el chicharrón, el chorizo y la carne que ya el cliente desee, que tenemos costilla, lomo de cerdo ahumado y tenemos lomo de res. Yo por ahí estoy viendo un chicharróncito y se me hace agua a la boca. Vamos a ver, Sandra, también con quien nos ayuda, que está por allá como un poquito ahí a sus alas camas. Bueno, yo me voy y las dejo que cocinen porque ya uno aquí atravesa, pues maluco, ¿sí? Bueno. Camine, vamos pa' mi pueblito, que es bien bonito. Camine, vamos, yo les presento este paraíso. Bueno, cuéntame cómo vamos. Cuéntame pues, Mónica, otra vez me vine aquí a molestar. ¿Cómo va la preparación? Bien, bien. Acá ya vamos. Vamos a callar. Vamos a ver, cuéntanos. Acá tenemos ya el huevito, las papitas y el patacón. Venga pues, para que se animen a venir acá a comer a la orden, a la orden. Como avanzaba en el plato, veo esto delicioso, este arroz paisa, ¿cierto? Sí, señor. Hablan de paisa, me estoy comiendo un chicharrón. Lo hacen acá, es un chicharrón americano, pero delicioso. Muy rico. Todo lo que veo es delicioso. ¿Esto es lo que lleva? ¿Qué lleva esto? Esto lleva chorizo ahumado, lleva cerdo ahumado, chicharrón ahumado, lleva salchicha, chorizo, lleva pues condimentos, platanito maduro y el arroz. No, qué delicia. ¿Ya estamos listos para emplatar? Sí, a esto le falta pues una revolcadita y ya vamos a emplatar y a comer. También vamos a emplatar y a comer. Bueno, ya la dejo para que emplatemos ahí. Mónica, por aquí volví para ver cómo es el proceso de emplatado. El emplazado es, primero, se echa el arrocito. Miren, miren, este chicharrón. Para que antojemos a los televidentes. Vean, uy, no miren qué belleza, miren. Lo vamos a comer ahorita. Y todos ustedes, súper invitados al restaurante Ahumado Glaciena, acá en el tío. ¿Dónde le pongo este pues? Miren, verá que primero vamos a echar. Vamos a echarle los frijolitos. Y ahora aquí. Ya me le gustó de ponerlo, ¿dónde? Aquí. Ahí va el cerdo. Aquí va. Sí, iría al chicharrón así en el frijolito. Ah, el chicharrón va a echarle el frijolito. Sí, señor. Ah, no, vea, ya, deme el trabajo acá. ¿Y esta carne está montando la colapita o qué? No, pues que usted me está montonando todo, hermano, no. No sé ni en plata. Déjame a los expertos mejor. Así. 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 Se le pone el patacón. La arepa. Listo, y acá tenemos ya. Ahí está la bandeja paisa. La bandeja paisa. La bandeja deliciosa, riquísima. Vea, qué belleza, mire, qué delicia. Los invitamos acá de nuevo a este restaurante. Ahumado de la Ciénaga, en el sector del Tigre. Para que disfruten de este servicio. Ahorita vamos a emplatar ya los. Sí, señor. Me voy a quitar atrás. Yo tenía atravesado. Se puede conectar. Sí. Sí. Y ya tenemos los dos platos listos. El arroz paisa y la bandeja paisa, como buenos paisas que somos. Sí, señor. Invitemos a la gente, que sea usted misma. Bienvenidos, una cordial invitación a todos y a todas las personas que nos están viendo. Para que vengan a conocer nuestras comidas típicas, ahumadas, que casi pues no se ve por acá, por la región. Es ahumada en humo, en leñita. Y no a ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por impulsarnos a cada día salir adelante y hacer mejores para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, por estas delicias que nos preparan para nuestro paladar, paladar, que debe disgustar estas bellezas, estas delicias. Listo, nosotros vamos a comer. A mí me vamos. Bienvenidos a Ahumado en la Ciénaga. A la aventura, allí vivamos. Y continuando con nuestro recorrido en Camine Vamos, nos encontramos en este momento en la vereda Arenales. En un lugar magnífico que se llama Las Trucheras, donde hay muchas cosas para hacer, mucha diversión. Hay canopía, hay piscinas, el cable de vuelo. Camine Vamos. En este momento ya estamos dentro, ya estamos dentro de Las Trucheras y estamos con Joana. Joana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, Joana, cuéntela a los televidentes, ¿qué son Las Trucheras? ¿Qué pueden encontrar? La gente que venga, ¿qué puede hacer acá en Las Trucheras? Sí, buenas tardes. En Las Trucheras de Arenales estamos ubicados a 25 minutos del casco urbano. Encontramos lo que es la piscina para los niños, el tobogán, el almuerzo que es trucha o tamal. En el lado de allá podemos encontrar otras atracciones, como lo que es el puente, el paintball. El cable colgante. El cable, sí, exacto, el cable. Está en la granja, está en la granja donde pueden ver diferentes tipos de animales. Es un día de sol recreativo para que compartan con su familia y disfruten todos, que a eso es lo que venimos. La idea es venir acá y tirarnos por todo eso. Disfrutar en familia. Disfrutar en familia es lo más importante. Sí, y compartir, es lo más importante. Venir, ponerse el almuercito, celebrar cumpleaños. Sí, se celebra lo que es. En el negocio se le presta como los kioscos, como para que hagan la decoración. También hay un lugar donde hacen eventos, por si quieren venir a celebrar con su familia algo personal. Entonces también se le puede prestar ese lugar. ¿Y hay un número de contacto o simplemente la gente viene y ya que hacen el marzo? Pues en el momento no tenemos como un contacto fijo, pero en la agenda tenemos un contacto por si alguien está interesado en ese número. Porque acá lo que se maneja es WhatsApp, no hay como la señal como tal para poder... Ah, pero por WhatsApp, escribir, ahí vas a encontrar la información, te van a dar toda la información. Sí, si quieres se lo facilito como para que... Sí, por favor, vamos a darle... Bueno, claro que sí. Es el 323-377-6241. Bueno, a este número nos vamos a comunicar vía WhatsApp y vamos a hacer las reservaciones. Por ahora, usted me dijo que había que cosas para hacer, que tal si no, yo no empate. Claro, si quiere vamos y conocemos el lugar y conocemos todo, donde están ubicados, la piscina, los toboganes, para que se animen y vengan. Listo, caminé, vamos. Sí, caminé, vamos. Buenas. Caballero, ¿cómo está? Bien o no? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Sergio Alejandro Rodríguez. Sergio, estamos en este momento en la zona de tobogán. Sí, señor. Cuéntame un poquito a los televidentes que nos están viendo cómo funciona el tobogán, cuánto es más o menos, qué edad. Bueno, la zona de tobogán consiste en una zona segura. Pueden venir niños de ocho años en adelante a tirar, si son niños menores, se tiran con sus padres, para que no haya riesgo de nada, con ellos cogidos, no lo pueden soltar ni nada. Va a caer a la zona de piscina que mide más o menos 1,40, 1,45. Es bien, espacio recreativo. Para recrear, más o menos cuántos metros hay, vamos a ver en promedio. Un promedio más o menos de 25, 30 metros. Mucho. Un promedio más o menos de 25, 30 metros. Va a caer más velocidad, pero va a caer seguro. Listo, yo me voy a ir para otro lado, que por allí es un puente, colgante, hay un cable y todo. Mientras tanto, usted, haga su trabajo, venga aquí la gente que se la mueve. Sí, en el momento tenemos tipo de 10 a 12 personas que vienen, se van a tirar, recrearse, súper chévere con la familia. Muchas gracias, ahí lo dejo pues, yo me voy para otro lado. Listo. Bueno amigos, de camino y vamos. En este momento, vea, tengo un arnés en mi mano. Porque a mi fondo hay un puente colgado. La idea es ponernos este puente, que sea Dorian, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Que nos explique bien la idea del puente, qué es lo que hay que hacer aquí. Primero que todo, hay que colocar un arnés de seguridad porque como vamos a estar en las alturas, necesitamos pues protección. Vamos a mostrar pues, al menos colocándole... No, pero antes de eso, contame un poquito del puente, ¿cuántos metros? El puente consta de 130 metros de espacio con una longitud pendiente de 35. Oh, yo me voy. ¿De 35 metros? De 35 metros, no más. ¿No más? No más. No, se trata de tener protección al máximo para que no vayan a ver pues las sienes. Entonces, la idea es venir a disfrutar acá en familia. Sí, en familia. En el puente. ¿El puente está quebrado? No, no está quebrado. Tiene algunos obstáculos y algunos peldaños que yo creo que están bien los pisos y van a ir hacia adelante, pero de eso se trata, de que caiga adrenalina y en el espacio pues pueden ir cuatro personas. Puede ir uno normalito, pero hasta cuatro pueden ir a la vez. Una pregunta, yo veo que tiene espacios, fue. Si uno se va allá, ¿qué? Esos espacios son la parte esencial pues del puente, para que la persona que haga el recorrido se deje caer y se prenda de allá y pruebe que el arnés si te sostiene y que haya más adrenalina. También un poquito de adrenalina. Bueno, ahí súper invitados todos, yo me voy a ir a ver si logramos llegar ni siquiera a la mitad, pero ustedes sí lo pueden pasar todo pues. Yo me voy a ir, vamos a ponernos el arnés y nos vamos para allá a ver cómo es que es la aventura por este punto. Cuéntame un poquito, hay gente acá que le ha dado miedo, susto y no han... ¿y se devuelven o qué? En lo general, si la persona ve que no es capaz de ir, se devuelve allá al principio, o sea, no llegan por aquí y dicen, no, ya no soy capaz, no. Uno se da cuenta si la persona se va a devolver cuando allá al principio, hasta aquí no logran llegar, si se va a devolver hasta aquí no llegan. ¿Listo o no? Bueno, y aquí para allá es como lo mismo, están los mismos obstáculos y eso, ahí podemos ver los vacíos. Victoria, realmente fue una aventura muy buena. Sí, le pareció buena la al puente. Está buena, está muy buena, la verdad tiene sus obstáculos, hace uno siempre fuerza ahí para pasar. De eso de trato. De eso de trato. De todas maneras, es muy, muy chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacerlo del cable vuelo. Este consta de un arnés diferente. A mí con toda la seguridad. En donde va a ir sentadito. Un arnés con capacidad de 500 kilos. Bueno, todavía me puedo meter. Y que en persona no va a enviar un peso mayor de 150. Listo. Con un recorrido inicial de 130 metros. Este, vuelo allá 130. Listo. Y de la segunda estación a la tercera. Bueno, acá son 130 metros. Y allá tenemos otra estación para que nos quema. Ahorita les mostramos, para que quema más claro la situación. Cierto. Entonces, 130 para allá y de ahí para allá. 400 metros hasta el final, después de la segunda. El momento de impactar la colchoneta se trata de que usted golpee la colchoneta. Más no la colchoneta a usted con un golpe inesperado. Entonces, vamos a mostrarle cómo es la manera de chocar. La mano a esta altura. Juntar los codos. Y los pies recogidos. No importa que llegue, no importa que llegue de frente, de espalda o de lado. Pero esa es la posición. Lo importante es la posición. Listo. Perfecto. Mientras vamos en el espacio. Sí. Solo le muestro. Sí, sí, claro. Puedes bajar el cuerpo tranquilamente. Ah, claro. Sentirse libre y podrá hacer el vuelo bien. Listo. Perfecto. Perfecto. Listo. Amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, usted. ¿Cómo es su nombre? Andrés Felipe Zepulveda. Andrés Felipe Zepulveda. En este momento nos encontramos, estamos acá en las trucheras. Quisimos bajar a eso que es muy divertido y es el juego de peña. Cuéntenos usted de qué se trata, cómo es. Sí, de eso se trata pues que llega la gente a jugar después del almuerzo, que estén allá. Vienen a relajarse por la tarde de aquí a este juego extremo del peybol. ¿En qué consta el juego? El costo de comprar las balitas de 250 pesos y ya el resto de les presta. Bueno, el juego consta en que hay varias personas. Sí. Y empezamos a darnos con esto. Sí, eso ahí puede jugar al blanco, si quieren, los niños más pequeños. Y ya las perones que no quieran jugar al peybol juegan en Guerrita, que es buena. La Guerrita es buena. Es buena y ya, sí, ya pueden ir. La adrenalina, ya saben pues, encaminé, vamos, tenemos también aventura y vamos a darnos peybol. Súper invitados todos acá. Bienvenidos. ¿Dónde lo pueden contactar? Me pueden contactar al 350-613-0558. Bueno, y aparte del peybol, ¿usted solo tiene el peybol o tiene otra? No, solamente manejo el peybol. Ajá, solamente. ¿Todos los días, de lunes a lunes? No. ¿O qué días? Fines de semana y festivo. ¿Fines de semana y festivo no más? O por las tardes me pueden contactar y me pueden escribir a la... Ah, ya, le escriben y le dicen, vamos para allá tanto. Cualquier tarde que no esté lloviendo, siempre a la verde. Listo, vamos a ver cómo es este juego. Listo, vamos a ver cómo es este juego. ¿Qué es lo que nos ha visto? ¡Sí! Literalmente la cogí con el patacón en la mano. Así es. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias al señor. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Jarlensi. ¿Jarlensi cómo está? Muy bien, sí. Bueno, yo he estado recorriendo todas las trucheras, no me podía faltar la cocina y me le metí a la cocina. Ah, bueno, está muy bien así. ¿Qué hacen acá en las trucheras? ¿Qué venden? ¿Qué platos puede conseguir la gente? Solamente en esto he platico con trucha. ¿Trucha nomás? Sí, solamente trucha y tamales, también tenemos tamales. Entonces, si quieren ir a almorzar, la truchita viene acá al restaurante de las trucheras y se le da la truchita con un buen patacón. Y si no, tamales, también hay tamales. ¿También hay tamales? Sí, señor, también hay tamales. Entonces, vamos a preparar un platico y ahorita vamos a preparar esta de disfrutar. Ajá, aquí lo estamos preparando. Bueno, amigos, de Caminevamos. Terminamos acá en las trucheras este hermoso recorrido. Estuvimos en el Tigre, las trucheras, donde se pasó bueno, disfrutamos, conocimos, nos tiramos por el cable, por el puente. Así que, caminevámonos para otro sitio. Caminevamos pa' mi pueblito, que es bien bonito. Caminevamos, yo les presento este paraíso. Rico en cultura, gastronomía, ecoturismo. Urrao, Urrao, Antioquia, tiene su magia y su atractivo. Vamos pa' Urrao, caminevamos. Y ya llegamos al parque principal del municipio de Urrao, este bello paraíso. En nuestro viaje, en nuestro recorrido, pudimos ver la majestuosidad, sus montañas y este bello paisaje del Valle del Penderisco. Hasta aquí, un programa más de Caminevamos. Nos veremos en un capítulo más de Caminevamos, con nuevos destinos y nuevas aventuras por vivir. Caminevamos, chao, chao. Caminevamos, vamos pa' Urrao, caminevamos, para que juntos una aventura allí vivamos.